¡Vamos, Edgar! ¡Vamos! ¿Cómo van, Anan? No hay charla. Y Kevin ya jugó. ¡La punta! ¡Aquí! Nos llevamos las máquinas y los carretes llenados. Ya autorizaron. ¡Bien, Edgar! ¡Bien! ¡Edgar! ¡Más punta! ¡Más arriba! ¡Ah, bueno! ¿Pero por qué traíamos tan poquitos cables? ¿No traíamos antes? Yo traje 11 cables. ¿12? No sé. Es que ellos sacan los cables. Ya los que peruiscan son ellos. Y yo también los cables. ¿Por qué entregas los de cada uno? Yo voy a tocar el otro. Así en conjunto es uno responsable. ¿También? Y el menú. No es que son más... Queda uno responsable. Entonces... Queda uno. ¡Ah, sí! Claro, que no nos va al lado. ¡Más punta! ¡Edgar! Si están en distancia, no la baje. ¡Éjela ahí! ¡Sí! ¡Más punta, 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 punta! ¡Ah, bueno! ¿Cómo va, Nano? ¡Súba la hoja! Nano, pues está jugando con Char. ¡De punta! ¡Ay, no me digas! Hace rato la hija. La hija armando el diálogo. No, 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 no la cogí. Por eso ya no estaba ahí. Por eso sí, ya estamos allá. Esto es un combate en la liga. ¡Edgar, suba la hoja! ¡Sí! ¡Vamos, Edgar! ¡Edgar, juegue con la hoja arriba! ¡Sí! ¡Vamos, Edgar, juegue con la hoja arriba! ¡Bien, Edgar, bien! ¡Bien! ¿Cómo? ¡Bien, Edgar, juegue con la hoja arriba! ¡Bien, Edgar, juegue con la hoja arriba! ¡Bien, Edgar, juegue con la hoja arriba!